¿Cómo andamos, amigo Chepto? Y el señor Dante sigue... El señor Dante sigue de licencia por papá. Por papá, por paternidad, por paternidad. Buen día gente en su casa, buen lunes para todos. Bueno, ¿qué vamos a cocinar? Bueno, hoy vamos a cocinar una receta bien criolla, una comida bien, bien criolla por esta semana de mayo. Vamos a homenajear un poco la patria. Una carbonada. Una carbonada. Carbonada criolla, no se confunde señora con lo que sería el relleno para la empanada, sino que es un guisado. ¿Sí? ¿Querés que te cuente qué vamos a utilizar para esto? A ver, a ver Darío. Mirá, acá en la punta tenemos un lindo zapallo, lindo zapallo criollo, un zapallo que usted consiga. Lo importante es que sea dulce. Un lindo zapallo dulce. ¿Y cómo sabemos que es dulce? Todos los zapallos que son redondos, de cáscara naranja, están los grises que es el zapallo criollo, el color verde oscuro, son por lo general bien dulces. La única forma para saber si está bien dulce es si está bien maduro. Bien maduro. Señor verdulero, mi verdulero de confianza, cómo vino el zapallo, cómo está bien el zapallo. Bien. A él le preguntan, él lo va a saber si está bien maduro, si compró un zapallo maduro o no. Un poco de carne magra, magra sin grasa, pero puede ser paleta como este caso que es bastante económica, va a andar de 10. Cebollas, vamos a necesitar tomate, batata, un poco de choclo. Acá tenemos, ¿qué es esto? Orejones. O pelones, durazno disecado. Puede ser también durazno natural o la fruta de durazno. Y después, mirá, para condimentarlo, como buena cocina criolla que vamos a hacer hoy, nunca puede faltar lo que es el comino, el pimentón dulce, si nos gusta un poquito más de power en la comida. Ají picante, ají picante, o ají molido. Pimienta, sal y un poquito de azúcar para endulzar. Es una comida que tiene un dulzor, por el zapallo, por los pelones, así que lo vamos a reforzar. Hay muchas de estas carbonadas que también pueden llevar papa, pueden llevar algo de arroz, sí, varía en eso. Pero por lo general, estos son los ingredientes clásicos de la carbonada criolla. Bueno, Darío, ¿cuánto va a salir esto? Más o menos lo tenés calculado, ¿cuánto puedes costar hacerlo en casa? Mira, el costo total es 62 pesos para 4 porciones, estamos hablando 15,50 por porción. Y una comida altamente nutritiva, muchos vegetales, carne, de todo. Bueno, así que con 15,50 la verdad que es un regalo. Sí, porciones bien abundantes. Porciones bien abundantes y nos vamos a llenar con esto. Nos vamos a llenar. Bueno, muy bien, Darío, vengo en un ratito entonces y arrancamos con la carbonada. ¿Cómo era? ¿Carbonada? Carbonada criolla. Carbonada criolla. Esto es una comida patria, digamos. Bien, bien patria y bien cordobesa. Bien cordobesa, bien cordobesa, bien cordobesa. Bien en esta región. Bueno, ya vengo en un ratito. Hay un pueblo que se llama la carbonada. Seguí acá cerquita. Claro, hay un pueblo. Ahí harán carbonada. La carbonada en la carbonada. La carbonada en la carbonada. A esto le gustaba mucho a Mario de Bali. Ah, ¿sí? Era fanático de la carbonada. Ah, era fanático de la carbonada. ¿Vos sabés qué me pareció? Llegó a empacharse inclusive. No me digas. Sí, podés comer solo eso. Hay que tener cuidado con el empacho de carbonada, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado. Bueno, mirá. Zapallo. 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 Es clásico por ahí presentarlo dentro del zapallo. Yo le hice un corte ahí y lo que hice fue vaciar el zapallo. Qué prolijo. Gran parte, qué prolijo, esto lo perdí, lo prendí en corte y confección, mirá. Mirá, qué lindo. Sacarle gran parte de la pulpa y obviamente reservarla, ¿no? Este zapallo. Sí. Ese zapallo dice... Sí. Un cortecito, ¿sí? Para poder después conseguir la tapa. Y nos vamos al horno. Mirá. Bien. Síganme. Lacerola. Lo puedo llenar de leche o de caldo o de cualquier otro líquido si quiero o no. Y así entero como está adentro del horno. Solito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Una hora mínimo. Ah. Chau, ahí nos olvidamos. ¿Fuego lento? Fuego medio. Medio. Fuego medio. ¿Medio son 180 grados? ¿Cuánto es? 190, más o menos. Sí, 180, 190. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con la primera etapa de la carbonada. Carne magra, habíamos hablado. Sí. Una carne que no tenga mucha grasa. Si tiene este tipo de nervios, este caso es paleta. Una carne bastante económica. Se la dejamos, no hay problema. Porque la idea es que esta carne la cortemos en trozos y la cocinemos bastante tiempo en un medio líquido. Se va a desarmar. Se va a desarmar, va a quedar súper tiernita. De hecho, yo le aconsejaría que busquen una carne que sea así, ¿eh? No me pongan peseto, ni ningún tipo de carne más cara que no tiene sentido. No, no se justifica. No se justifica y va a quedar mejor así. Reservamos toda esta carnecita por acá. Ya tengo otros ingredientes cortados y nos vamos directamente a la cacerola. Vení. A ver. Cacerola caliente. Cacerola caliente. Qué linda cacerola. Linda cacerola. Fondo bien grueso. Sí. Si yo tengo la posibilidad de tener un fuego con llama y tener esas hollitas negras de tres patitas... Sería lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Ahí es donde se haría la carbonada. De ahí viene el nombre, ¿sabías de ahí? No, no. De ahí viene el nombre porque anteriormente se cocinaba obviamente con fuego, con leña. Mirá cómo va esa carnecita. Y como se cocinaba mucho tiempo, había que esperar que se carbonice la leña. De hecho, esto es un carbón. Entonces, de ahí viene la carbonada. Mirá. Carnecita. Primero la carne para que se dore. Se dore un poquito. Primero la carne para que se dore. ¿Ven ahí el doradito de la carne? Qué ruido que ha. Con eso es sabor puro en la olla, ¿eh? Si se pega un poquito en el fondo... No pasa nada. Y no pasa nada. Después con los líquidos de cocción se levantan y es todo sabor que se aporta a la cacerola. Una vez que se dore un poquito la carne, cebolla. Cebolla cortadita. También. Movemos un poquito, un poquito de meneíto. Para que se vaya dorando la cebolla y aflojando. La cebolla va dejando un líquido, claro. Va soltando su cubito, claro. Una vez que se dore un poquito la cebolla, tomate. Tomatito. Cortado en cubitos, con cacé, le decimos la cosa. ¿Te sacaste la cáscara, el tomate? Con todo. Con todo. Cáscara, semilla, con todo. Lo único que hicimos, obviamente, es lavarlo bien lavadito. Cortarlo en cubitos. Y cortarlo en cubitos. Y eso también adentro de la cacerola. Bueno. Ahora, próximo ingrediente. Los orejones. Los orejones. O perones. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esto? A mí no me gusta mucho eso. ¿Lo puedo obviar? Lo podemos obviar. Yo lo hago así porque es clásico de la carbonada. Está bien. Ah, es un clásico de la carbonada. Es un clásico de carbonada, el durazno. ¿Sí? El durazno. Pero no lo quiero poner, lo dejo aparte, no lo pongo, o lo que sea. ¿Sí? Bueno. Ya se corren a Martín y a vos los orejones. Fíjate un detalle. Sí. Los puse a los orejones sin remojar. Sin remojar. Como una cocción de vuelta, dijimos, larga, prolongada, de un medio líquido, se van a hidratar solitos. Ahora sí vamos a poner un poquito de sal. Sal. Para que sude el vegetal, para que sabe que todo ese agua propia de las verduras. Y vamos a condimentarlo. Mirá. Comino. Comino. Una cucharada. ¿Te importa un comino? Si me gusta más le pongo, pero ojo con el comino que es bastante invasivo. Claro, no es fuerte el comino. Pimentón dulce le vamos a poner dos cucharadas. Dos cucharadas de pimentón dulce. Sí. Hay que tenerle miedo porque ese no pica. Ese no pica. Este sí. Este pica un poco. Le vamos a poner una sola. Una sola. Sí, a mí me gusta que pique. Así que vamos a poner una sola. Pero no mucho porque estamos operados algunos. Ah, entonces no, entonces de poquito. No, este es el famoso chile campana le dicen a ese. Sí. Porque pica y repica después. Está bien. Después un poquito de pimienta negra. Bien. ¿Sí? Y después un poquito de azúcar. ¡Uy! Tres cucharadas de azúcar. Esto le va a aportar un dulzor. Para Zabac que lo mira por TV. Para Zabac que lo mira por TV. Listo el tema de los secos. Vamos con líquido. Yo le agrego caldo. Caldo de verdura. Caldo de verdura. Sí. Estos caldos de verdura son comprados. Tenga cuidado señora si es comprado el caldo es salado. Vienen con sal. Bastante caldo hasta cubrir la carne. Movemos que esté toda la carne dentro del líquido. Juego bajo. Así lo cocino 30 minutos, 40 minutos. ¿Tapado o? Tapado. Tapado. Para evitar la evaporación del líquido. Está bien. Vamos a intentar evitar la evaporación del líquido y que todo esto se cueza en un medio humo. ¿En cuántos minutos se pone tiernita la carne? ¿Una hora? Claro. Una carne como esta 45 minutos en una hora y ya queda tiernita. Siempre que haya líquido. Siempre que esté con un medio líquido. Así lo tapamos. Tapadito. Y listo. Y listo. Y esperamos. Entre 30, 40 minutos esperamos y lo terminamos con los otros vegetales que tardan menos en cocinarse. Bueno, vengo Darío en un ratito. Bueno. Bueno, mirá. ¿Por dónde estamos? Por la carbonada. Mirá, acá tenemos la parte. Ah, lo que le sacaste del zapallo. Lo que le sacaste del zapallo. Lo que le sacaste del zapallo. Yo ya está crudo, ¿no? Obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, mirá. Estas partecitas más chiquitas sí las vamos a dejar. Las vamos a poner directamente enteras. Y estas las cortamos en trocitos medio irregulares. No pasa nada, ¿sí? La idea es justamente que esté bueno que sea irregular porque todas estas puntitas y pedacitos chiquititos se van a ir deshaciendo en la cocción y le van a dar puntuación. Y da el guiso, ¿no? Es un guisado, acuérdense. Bueno, miren. Listo lo que es el zapallo. Vamos a la cacerola directamente y vamos a ir cortando las cosas. A ver cómo marcha eso. Miren lo que es. Guarda que no se me empañe la cámara. Como está sirviendo, adentro el zapallo. El zapallito. Todo el zapallo adentro. El zapallo bien dulce. La batata. Yo la tengo la batata entera porque le quería mostrar lo que iba a hacer con la batata que es cascarla. ¿Qué sería cascarla? No, es ir cortando trocitos y rompiendo. Mira vos. Así, cortar trocitos y rompiendo. ¿Y por qué? Mirá, primero, ¿ven esa parte que queda ahí como rugosa? Acá es donde corté con el cuchillo, quedó bien, bien lisa. Y la parte donde la rompo, donde la casco, queda rugosa. Me va a pasar el mismo efecto que con la calabaza, con el zapallo. Eso se va a ir desarmando y me va aportando un poco de cuerpo lo que es unizado. Entonces, así, toda la batata cascadita, en diferentes tamaños, no pasa nada, las puntitas se van a ir desarmando. Esto es bien clásico de la cocina española, ¿sabías vos? De cascar. De cascar así los tubérculos, las papas, las batatas en los guisados españoles. No eres, vas a estar limpio. Sí, adentro. Bien, y ahí le agregamos toda, toda lo que sería la batata. Después de la batata, vamos a incorporar el choclo, que es lo que menos tiempo de cocción tarda. Se lo vamos a incorporar ahora. El choclo es lo más rápido, ¿no? Es bien, bien rápido. Es lindo combo, ¿eh? Sí. Sí, sí, esto es bien, bien nutritivo. Ojalá no esté viendo el doctor Zabac. No, pero a él le va a gustar. Claro, por supuesto, así quedo bien con él, no me arreta tanto. Listo, batata adentro. Recuerden que puede llevar papa también si quiero, ¿eh? Choclo. Tenía dos choclos. Uno en rodajitas, en rueditas lo vamos a poner. Todo el chocleto adentro. Y el otro, lo que hice fue desgranarlo y tenerlo bien desgranadito. Ajá. ¿Y ahí revolvés o no? Todo esto adentro, vamos a revolver. Si no hace falta un poquito de líquido, se lo agregamos. Recuerden que yo agregue caldo. Esto puede ser agua, puede ser... Más caldo. Más caldo. Y es caldo del que compramos, señor, en el almacén o en el súper. Tenga cuidado de no pasarnos en la sal. En la sal. ¿Sí? Y lo importante es que estén todos los vegetales dentro del líquido. A mí no me va a hacer falta más líquido. No, no, porque ahí se van a ir acomodando y va a andar bien. Recuerden que esto, que está bien líquido ahora, con todos los pedacitos del zapallo, las puntitas de la batata, todo se va a ir haciendo espesito y se va a ir haciendo... Más cremoso. Un guisado más cremoso. Si yo le quiero incorporar arroz a esto, que también es muy clásico de la carbonada, espero que esté listo lo que es la batata y el zapallo. Y ahí, una vez que está listo de eso, le incorporo arroz, ¿sí? Y cuando está cocinado el arroz, estamos listos con la carbonada. El zapallo, recuerden, lo tenemos en el horno, ¿sí? Sí, sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuando está listo? Yo dije, 30, 40 minutos, por ahí mi horno es diferente, es más bajo, tengo una calabaza, un zapallo más grande, lo pincho. Ajá. Pincho la pulpa al interior del zapallo y si está blandito, está listo el zapallo. Acuérdense que es a modo solamente de decoración. No pasa nada. Esto así como está, ahora unos 15, 20 minutos que se cuezan esos vegetales que le acabamos de poner y tenemos una carbonada lista y perfecta. El aroma está ya, ¿eh? El aroma está. El aroma impresionante, cómo se siente el comida. Bueno, volvemos en un ratito. Vale, listo. Gracias. ¿Qué es la carbonada? Bueno, Darío, ¿cómo ha quedado esto, Darío? Mirá, acá tenemos la carbonada, la presenté en una casualidad individual, sino dentro de la calabaza, es la presentación clásica de la carbonada, un poquito de perejil picado, el último por arriba, y ahí lo tenemos listo, ¿eh? Bueno, para hacerlo en casa, esta carbonada espectacular, estos son los ingredientes necesarios, a ver. Mirá, estamos carne magra, o sea, sin grasa, 500 gramos, aceite, cantidad necesaria, cebolla, una unidad, tomate, uno o dos, es muy chiquito, pelones, que son los duraznos desecados, 200 gramos, una batata, 500 gramos de zapallo, y después estamos dos unidades de choclo, sal, pimienta, a gusto, azúcar a gusto, caldo, caldo, cantidad necesaria, ají, pimentón dulce y comino, a gusto. ¡Qué barro! Con eso tenemos todo esto. Y además este recipiente lo mantiene calentito. La idea, obviamente, es, claro, tapar el zapallo. Una sorpresa. Una sorpresa. Cuando llega a la mesa, destapa esto, y se encuentra con todos esos sabores adentro y colores, ¿no? ¡Qué río! Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Gracias, Darío. Gracias a ustedes. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.